Siempre cuidando a nuestros peces, porque ya sabes muy bien, que cocinando con el pela lo que se pesca se come. Lo que se pesca se come, lo que se pesca se come, lo que se pesca se come. Bueno gente, estamos de nuevo acá, venimos a pasar un par de días, como saben, siempre cada 15 días me vengo a Lobos, mi lugarcito acá ya clásico de pesca, pero esta vez vamos a hacer una pesca especial. Me voy a encontrar con Luquita, DL y L, vamos a pescar como pescan ellos, vamos a pescar carpa con boya de flote. Así que bueno, vamos a ver como nos va, como siempre parada obligatoria, kilómetro 108, ya lo conocen, acá estamos con Mauro de Carnaz el Griso. Maurito, ¿cómo andás? ¿Qué pasa Sergio? Bien, bien, estamos contándole a la gente acá que vamos a pescar con Luca, que la tiene re clara. Siempre explico de Lucas, siempre hay que darle vuelo a la gente del lugar. Lucas es de acá, Mauro también es de acá, pescan como loco, me pasan el trapo siempre. Pero bueno, vamos a pegar carpita de flote y vieja de agua. Y si podemos, acá dice que está saliendo una vieja al agua, usted sabe que a mí me gusta comerla, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Maurito, como siempre, gracias. Bueno, le cuento a la gente, ya saben que pueden conseguir el harinado de los primos y la harina de M&M. ¿No? Las XL, las comunes. Las XL, bueno, estas son las XL, las grandes, las comunes, bueno, todo lo que es el harinado de los primos. Y Maurito, al que nombra el canal, se lleva una línea de regalo. Así que bueno, yo te voy a pedir, Mauro, unas mojarras. Listo. Vamos a ver si está saliendo peje o algo. Están sacando. Están sacando peje. Están sacando. ¿Y de costa nada? Hasta ahora de costa poco. ¿La otra vez en Bahía sacaron? Sí, alguno sale de orillas. Alguno de orillas, para hichar un poco. Sí, sí. Para matar la mañana, digamos. Desmarcando Z está el tiro. Escuché que adentro están sacando varios peje. Sí. Cosa rara, ¿no? Porque mucho calor empezó y... Estuvimos en el invierno. Todavía no llegó. No, sí. Y ahora, antes del frío están saliendo. Así es la laguna de Logos. Siempre digo que es una laguna difícil. Sí. Para el pejerrey es muy difícil. Para el pejerrey es difícil. Sí. Pero bueno, carpas y viejas y bagrecitos siempre hay. Sí, carpas embarcándose lindas, grandes y cantidad. Y después de orillas salen unas cuantas y mucha vieja de agua. Y están saliendo muchas carpas en la costanera municipal. En la costanera. En la costanera están sacando muchas. Sí. Tirando una coreanita, una de flote. Vos vas a pescar de flote también, ¿no? Sí, sí. Acá todo pesca la carpa de flote. Es muy entretenido pescar la carpa de flote. Vamos a pescar la carpa de flote. Sí. Vamos a mostrar las líneas cómo pesca la gente acá. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Así es, bueno. Maurito, me llevo una mojarra. Bueno, gente. Km 108, son 2 km antes de la entrada a la Laguna de Lobos. Nada, tienen artículos de pesca, lombrices, que no se consiguen muchas por acá. Y mojarra, bueno, ya se las muestro. Mojarra de todos los tamaños, de todos los colores. Son las 4 de la tarde. Vamos a aplicar unas carpas con boya, modalidad nueva. No hay nadie acá en Lobos. Es una tranquilidad espectacular. Les muestro un poco. Este es el camino que sale de Bahía hasta el puente de la Alcantarilla, en la ruta donde me voy a encontrar con Lucas. Así que, nada. Vamos a pescar. Les voy a mostrar el lugar. Muy lindo el lugar para pescar tarucha, carpa, vieja el agua. Tengo muchas ganas de sacar una buena vieja el agua y hacerme hoy a noche unos filé de vieja. No sé, frito, con crema. Hacen mucha gala de pescar. Así que, bueno, allá vamos. Llegamos a la Alcantarilla. Nos vamos a encontrar acá con Luquita, como les dije en el principio del video. Luquita. No, 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 tranqui. Siempre digo que Lucas es el mejor pescador de la zona de acá de Lobos. La tiene muy clara. Así que, bueno, lo que les decía hoy, pescando la carpa con boya, es la modalidad que vamos a hacer hoy. Vamos a probar el aireado de Luquitas, que anda una barbaridad acá en Lobos. ¿Cuántas sacaste, Lucas, ya? Por ahora nada, pero... ¿Segaste recién? ¿Fuiste al puente de madera hoy? Sí, en una horita sacamos 15. Bueno, 15 carpas en una hora en el puente de madera, una locura. La laguna allá enfrente, la gente pescando. Bueno, vamos a darle. Le dije que íbamos a pescar carpa con boya. Yo le voy a mostrar la línea que usa Lucas, de acá de Lobos. Que la explique él, mirá. Arrancamos. Una madre, la pueden hacer de 3 metros para mí, por el tema del salado y todo eso que es profundo. Una bollita. Dos nuevos revistas. Dos nuevos revistas de cada lado para regularle la profundidad. Ahí va. ¿Un esmerillón abajo? Pará, y de la madre, o sea, desde la punta de la madre hasta el esmerillón, ¿cuánto? Y le pueden dar 3 metros, o sea, por el tema del salado. Esta más corta porque, bueno, para pescar en la laguna y todo eso te sirve. Pero le pueden dar un poquito más. Después, bueno, un esmerillón. Un esmerillón. Y dos bajadas. Le sacas dos bajadas con un alzuelo boguero y un alzuelo carpero. Igual es la bajada ahí. Y ahí te queda. O sea, son dos alzuelos. Del esmerillón sacas dos bajadas. Sí. Del alzuelo, con un plomito. Sí, sí. Está bien. O sea, la idea es que, según la profundidad de la laguna, la masa quede en el fondo. Claro. O sea, con esto lo van a regular, con los nuditos corredizos. Traten de que quede al ras, mirá, ya tenemos un pique. ¿Estás teniendo pique ahí? Sí, está tocando. Pero bueno, si la laguna tiene, por ejemplo, dos metros, bueno, traten de que esto también quede dos metros y un centímetro para que al menor toque de la carpa ya muda la bocita. Así que nada, esa es la función de la línea. Y la boya es una, digamos, una cometa, tipo la de peje. Claro. Le podés poner una cometa, una zanahoria, la que sea. Un poquito más chica que las que se usan normalmente con la de peje. Bueno, gente, así de simple es la línea que usa Lucas. Y bueno, ahora le vamos a dar duro, a ver qué sacamos. Ya la de Lucas, estoy viendo ahí que está teniendo pique. Así que bueno, a probar. Mirá, 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 ahí está, ahí está, mirá, mirá. Estamos hablando al pedo, mirá. Ahí la vamos a enfocar. A ver, Luquita demuestre, eh. Listo, estamos listos, mirá. Como dijo Lucas, pollita con un nuevo corredizo, un metro, dos brazoaladas. Dos masas de la punta con el anzuelo boguero o carpero. Vamos a tirar acá la masa. A diferencia de la coreana, Lucas, ¿no? Tenemos que clavarla. Como un pique común. Bueno, vamos a qué onda. Bueno, acá estamos con las bollas en el agua, esperando. Gente pescando en los dos puentes. Un amigo pescando acá. ¿Todo bien? Todo bien. Luquita acá a la espera. Tuvo un par de piques, Lucas, ya. Así que bueno, esperando en la carpa. Luquita quedaba con su bolla. Vamos, papá. Mirá qué vieja. Mirá qué vieja y se viene para la olla del pelado, eh. Se viene para la olla del pelado. Mirá qué cacho vieja, olvidate. Muy bien, Luquita. Pérdida de la vieja. Lucas cravó una carpita con su bolla. Mirá, mirá, mirá. Qué grande, qué grande. Qué grande, qué grande la pizca de carpa con bolla. Habla locura, Lucas. Con una sola, solo. Con una sola, solo, vamos. Vamos, eh. ¿Querés copo? Lo agarramos ya, vamos a sentarlo. Pará. Copo, ahí está. Le Luquita ahí. Pescado acá en la catarilla. Al costado de la ruta. Acá el compañero, mirá. ¿Cuál es el nombre del compañero? Ignacio, Nacho. ¿Cómo? Ignacio, Nacho. Ignacio, vamos, vamos. Ahí va a sacar la carpa. Si no se nos va el agua. Vení para acá, vení para acá, Nacho. No, no, vení para acá, traerme la boca. No, Nacho, al revés. ¿Vente cómo va? Vamos, copelo, vamos, copelo, vamos, copelo. Ahí va, ahí está. Vamos, papá. Qué copelo, eh. La otra vez se perdió una carpa. Se me fue de a mí, vuelvo a lo hicimos, tío. Mirá vos, vuelvo a mostrar. Una mini bollita. Dos al suelo. Qué Luquita, eh. Que sabe, sabe, no. De a poquito van saliendo. Ahí está. Lindo carpita. A ver, salgo de la sombra. Ahí está. La sigue. Lindo carpa. Vá, vuestela. Ahí está. ¿A qué se la dedica, Luca? A mi vieja. Bueno, Luquita, acaba de perder otro pique. Luquita, me estás haciendo quedar mal, papá. Ay, ¿cómo se sabe? Está perdiendo pique a dos manos. Bueno, ya va a salir, ya va a salir. Ahí con la modalidad de las bollitas. Acá hay un señor con alguna carpa. Dorjito, mirá para la cámara que me va a salir la descripción. Muy bien. A ver. Peleando con el cartel. Ya, pejado. Ahí, Luquita, preparó el copo. Todo con bolla, eh. Voy a pelear un poquito más. Está peleando, eh. Está peleando. Voy a pelear un poquito más. ¿Tú crees que es carpa? A ver, ¿carpa o vieja? ¿Qué decís, Luca? La veo media tranquila. No sé. Yo la veo que pelea mucho. ¿Para qué es carpa, eh? A ver, ¿tú crees que es carpa? Para mí es muy tranquila. ¿No quiere salir? A ver. No, es carpa, sí. No, es vieja, eh. Vieja. ¿Vieja, eh? Sí. Sí, vieja, vamos. Oh, ¿sigues a ti? Bien, bien, papá. ¿Sigues a no? ¿Sigues? ¿Cómo que no? Mi amor, preparé puréchef. No hay gacho de vieja, olvidate. Tenemos que ir a buscar el que tengo yo, ¿no? ¿Ves con suelo raro esto? Ah, de gachito. Ah, pero si era de... Bueno, señores, carrile vieja al agua. Y se va para lo que se pesca, se come. ¿Ves? Otra hermosa mañana acá en Bahía de los Lobos. Miren el amanecer que tenemos allá en el fondo. Estoy con un amigo acá, con Sergio. ¿Cómo estás, Pepa? Vecino acá de Lobos, que ya estuvo en varios videos conmigo. Estamos en marzo. Estuvimos ayer pescando con bollitas, carpa vieja al agua. Y ahora vamos en busca del pejerrey. Pejerrey de marzo acá. Si hay una laguna jodida para pescar el peje, es esta. Pero bueno, me voy con un guía experto de acá de Bahía de los Lobos. No, no, no es guía. Pero bueno, si hay alguien fanático de la pesca del pejerrey acá en Bahía, es acá mi amigo Sergio. Que está con su bota ahí, que va a bajar la lancha. Y bueno, a buscar el peje. Estuvieron sacando alguno de costa el otro día acá. Tarea difícil, pero bueno. Vamos a ver qué onda. Mira, qué hermoso estar a la laguna. Camping. Sábado, no hay mucha gente. La verdad que... Si hay un camping lindo, gente acá en Lobos. Es Bahía de los Lobos. Mirá el amanecer que tenemos. Bueno, a pescar, gente. Perdón mi cara de dormido, pero... Es difícil. Bueno, gente, ahora sí. Lancha a punto. El sol que ya salió. Hermosa mañana. Hermosa la laguna. Bueno. Vamos a ver si podemos sacar algún peje, si no igual. Es hermoso ya tirar la caña. Sergito. Vamos. A ver, está diciendo a la gente el capitán de Lobos. Saludos a la gente. Capital de Lobos, guía de pesca, después dejo el teléfono. Sergio, estamos teniendo mucho pique. Está comiendo mal. Sergio está llegando la primera. Estamos con bollas por todos lados. Mucho pique, pero no pudimos sacar uno solo. Están comiendo muy mal. Sí, están comiendo muy mal. Pero hay, hay pique. Bueno, ahí se frenó. Justo está llegando la primera, Sergio. Bueno, ya alguno vamos a poder clavar. Está muy difícil. Esta laguna es muy difícil. Pero bueno. Encima está muy planchado. Se planchó. Se planchó totalmente. Mirá, ahí está la primera. Mirá, mirá, la primera. Toma la mano. Trenme la cámara a ver si lo puedo enganchar. A ver, pero es comen y larga. Comen y larga. No, es larga. Después de perder un montón de pique, como decíamos recién, salió el peje en esta laguna tan difícil. Está muy, muy complicado. Fíjese lo planchada que está. Mirá, mirá, ya le está picando otra boya. Mirá. A ver si se lo caza. Bueno, voy a guardar este. A ver, Sergito se lo agarrá. ¡Vos, Sergito, con otro! Mirá que lindo, papá. ¡Qué matuquito, eh! Gente, les cuento que estamos perdiendo unos piques, pero mortales. Pero bueno, ya clavamos el segundo en la laguna. Creo que es la laguna más jodida para peje. ¡Qué matuquito lindo! ¡Opa! Mirá que bien clavado que está, eh. Mirá. Mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. 30 centímetros, mirá que hermosura, mirá. Mirá, mirá. Mirá qué lindo peje, qué hermoso pejerrey. Hermoso. Y la cantidad, gente, la cantidad de piques que perdimos esta mañana es una locura. Son muy difíciles de clavar, pero bueno, salen. Así que bueno, ya nos vamos contentos, tenemos dos por lo menos. Es una de las lagulas más difíciles que hay para pejcar pejerrey. Dale Pela, ahora te toca a vos Muy bien El peje, vino el peje del Pela Bueno Pela, viste Zapatero nunca Zapatero lo no seamos porque vos sacaste dos Pero bueno, siempre digo, en una de las lagunas más difíciles que hay para sacar el pejerrey Mirá que bien clavado, mirá Mirá la boca chica que tienen Y con la caña rota Y con la caña rota encima Mirá, mostrala Partí la caña Pero bueno, así es la pesca Bueno, tenemos para fritar acá ya Olvidate Muy bien Pela Nos despedimos Son las 12 del mediodía Perdimos un montón de pique Pero lo sacamos la gana Mirá, la laguna bien planchada Mirá, mirá No lo quiere largar Sergio, mirá Los matunguitos que sacamos Algunos pejes lindos En una laguna, vuelvo a repetir, muy difícil Encima planchada Ganchada mal Nada de viento Así que bueno gente Me despido con estos pejes Que los vamos a comer ahora fritos Y como siempre decimos Lo que se pesca Se come Chau gente Lo que se pesca Se come Ganchada mal Gracias.